Bienvenidos a este su programa Abril Contigo, un programa lleno de arte, de cultura, de amor, de sentimiento y de todo, pero sobre todo, hoy tenemos a unas grandes invitadas a hablar de los Beatles. En Mérida es hablar de Yanima y Rachel. Bienvenidas a este programa Abril Contigo. ¿Cómo están? No, está bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Pues muchas gracias a ti, a Abril, muchas gracias a este nuevo foro para nosotros los artistas yucatecos. Un saludo a todos los que nos están siguiendo a este espacio, a este programa. Y pues nosotras encantadísimas de estar aquí, por supuesto, gracias a todo el equipo y a todos los que hacen posible esto para nosotras. No, pues gracias a ustedes por venir. ¿Cómo estás, Rachelita? No, pues encantada. Estoy, me siento muy cómoda, muy contenta, muy a gusto de estar aquí y sobre todo porque es un programa que yo sé que promete mucho, teniendo pues una persona tan talentosa como tú en muchísimas áreas, va a ser todo un éxito y pues yo te deseo lo mejor. Y pues una vez más agradecer la oportunidad que nos dan a todos los artistas de poder expresar a través de estos espacios lo que somos. Así es, así es. Gracias a estos espacios maravillosos. La gente conoce, por ejemplo, a Janina y Rachel. Y hoy vamos a hablar acerca de su vida, de sus amores, de sus anécdotas, de las aventuras. Claro que sí. Y empezando con, ¿cuándo inician Janina y Rachel? Este concepto tan bonito de los virus. Bueno, yo le cedo la palabra a Janina porque ella tiene un poco en la memoria y sabe tanto. Nada más no te vayas a ir muy atrás porque va a ser como en 1700. Había una vez. Lo que pasa es que, bueno, abril comenzamos desde niños con mis hermanos, los cuatro. Y pues ya desde ese entonces tanto hacíamos, escribíamos nosotros nuestro propio material. Y en ese entonces pues con Jorge Primo Abram, no sé, encontraba él con Don Nacho Torres, las tardeadas infantiles de los domingos en el centenario y cosas así. Entonces con mis dos hermanos varones, Rachel y yo, Rachel era una niña y le tuvieron que... Era penitas, ¿no? Sí, hace unos años, unos años, unos años. ¿No meses, meses? No, 1700, o sea, claro. Lo que pasa es que le compraron una guitarrita porque sus deditos no cabían en las guitarras convencionales. Le compraron un requinto incluso y ahí era donde ella tocaba. Y pues ya estaba ahí lo de los Beatles, ¿no? Después de las canciones nuestras, las que cantábamos, que hacíamos nosotros, escribíamos nosotros, pues estaba la música de los Beatles, por supuesto, y otras canciones de los sesentas, ¿no? Que pues era la herencia familiar, la herencia de los tíos, de los papás que pues todo el tiempo andaban con esa, fue su música realmente. Y después de esto, pues ya crecemos, empezamos secundarias, prepas, estudios más fuertes. Dejamos por un momento todo eso, pero Rachel no. Yo más componiendo, ¿no? Que menos invitaban algún certamen de la escuela, de las prepas, de las universidades, de esto. Y pues ahí estaban mis canciones, que tuve pues la fortuna y la dicha de que gustaran y que ganaran tres años consecutivos premios. Del primero. Ah, qué bonito. Y segundo en un solo concurso, porque eran dos canciones y en otra el tercero. Y bueno, entonces se ponían muy bonitos estos, cuando esto era nuestra la cultura, ¿no? De los chavos, de los... Y que dicen, bueno, empezamos con los videos, la canción que más les ha marcado, y que dicen, con esta empezamos y nos arrancamos hasta ahorita, ¿no? Que digan que algo les deje hasta ahorita en los videos. Sí, cómo no. Sí, bueno, yo recuerdo del primer, primer así, tributo o concierto que dimos de los Beatles. Ya como dueto. Ya como dueto, así es. Tengo muy clara, ¿no? La imagen de una canción, ¿no? Que se llama Eight Days a Week, Ocho Días a la Semana, que fue la que abrió ese primer, para nosotros, gran concierto, porque de veras que ha dejado una marca muy especial en el dueto. Y ya podríamos decir que forma parte de la vida. Ya para Janine y Rachel, los Beatles son un modo de vida. Porque para nosotras también, la ideología, la filosofía, todo lo que ellos transmiten a través de la música, es una forma de vida. Y para Janine y Rachel es una forma de identificarnos con ellos. Sí, como dicen, peace and love, ¿no? Peace and love, ¿no? De brutalmente. Eight Days a Week abre esto, y yo recuerdo ese momento muy impactante. Se abre el teatro, se abren las cortinas, y wow, yo me he visto de recordar. Lleno, repleto el teatro, hasta tuvieron que abrir las puertas del teatro para que la gente... Al vestir, wow, qué bonito. Es cierto, escuchara porque querían entrar y hasta en los pasillos dejaron que la gente se sentara, ¿no? A los escalones del teatro. Y fue, pues, un momento, como titulamos este primer concierto, fue empezar un viaje mágico y misterioso, como dice la canción de los Beatles. ¿Y nervios? Muchos. Muchos. Sí, y muchos. Entonces, fíjate que cuando nosotros empezamos como dueto en 1990, pues siempre estaba incluido ahí la música de los Beatles, temas de los Beatles. Pero, pues, ya desde 1997, ya nosotros, pues, empezó la gente a pedir que hiciéramos uno solo de Beatles, porque ya en anteriores, pues, sí estaba presente todos estos temas. Pero en 1997 nos lanzamos a comenzar esto como una gran fiesta, con incluso exposiciones, este... La exposición de cosas de los Beatles, de carteles, de tazas, de encendedores, de libros, discos, todo. Entonces, todo el vestíbulo de teatro era de los Beatles, había los pósters, había monitores con videos de los Beatles, la gente entraba. Y desde ese momento ya era... Lo viven. O sea, lo viven. Sí. Todo. Desde el momento en que ustedes inician eso, se meten en el mundo de la Beatlemania, ¿no? Así es. Y, más que nada, nos ha llevado a hacer una investigación seria de todo lo que es la obra de los Beatles, porque ya son nuestros clásicos. Entonces, ya hay que tratar con mucho respeto, definitivamente, toda la obra de ellos, porque es clásica ya para todos, ¿no? Y la importancia que tiene con un par de aguas del rock and roll, de la música juvenil, de la música moderna, de una nueva manera, un nuevo estilo de componer, de decir las cosas. Que ellos han hecho tremendas cosas que supuestamente no se podían hacer en música. Cuando nosotros hemos estado sacando una canción, de repente decimos, ¿cómo lograron esa armonía que nadie antes había logrado? Entonces, esa innovación, esa creación de los Beatles que nosotros hemos investigado tanto, nos hace también comprender mejor, interpretar mejor, porque están diciendo ellos esto o algo. Pero si tú me hablabas de nervios, creo que todas esas semanas anteriores, no dormimos. Pensando en lo especial que era ese concierto, en lo bien cuidado y puesto que tenía que estar, porque yo le decía a Rachel, los fans de los Beatles, apedrean. Si no les gusta. Si, si la gente de repente es muy exigente, ¿no? Sí. Así que. Y la noche anterior, la noche anterior, fue mágica porque nos volteábamos a ver y decíamos, ¿en qué nos metimos? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Qué hicimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cantar a los Beatles? No sabemos qué va a pasar. Sí, vivíamos muy felices. Y sí, ya lo habíamos hecho, pero no en una forma tan abierta. Los medios nos apoyaron decididamente. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría porque, sin parar, ¿no? Que me comentaras un poquito cómo han sido los medios con ustedes. Nos vamos a un pequeño, pequeño corte y regresamos con Janina y Rachel para que nos sigan contando sobre tus anécdotas y la vida de los Beatles. ¡Suscríbete al canal!